¿Qué es la intendencia? Particularmente estamos fortaleciendo los circuitos comerciales, que eso es un proceso que ya viene haciendo y que obviamente las herramientas adicionales van a poder fortalecerlo. En particular estamos ya iniciando un proceso de instalación y capacitación de la gente con una aplicación de celular que se llama Greener, que es un aporte tecnológico para una gestión que ya se está realizando, en la cual los comercios también van a poder descargarse la aplicación y que va a facilitar la conexión entre el que tiene los residuos, que son los comercios en este caso, y la intendencia que es quien va a estar haciendo el transporte de los residuos. Entonces es como una solicitud de retiro. Hay otras aplicaciones para pedir comida, para hacer compras, bueno, esto es para pedir el retiro de los materiales reciclables. Entonces yo voy a decir, tengo residuos para retirar, tengo tantas bolsas, y entonces lo ingreso en la aplicación, no preciso llamar por teléfono, no necesito hacer ninguna otra gestión. Y entonces al transportista que va a hacer el circuito limpio le van a llegar todos los pedidos. Y no solo permite ordenar los pedidos, sino que también va a permitir optimizar la ruta. Le va a decir al chofer cuál es la mejor ruta para hacer esa recolección. Además de dar otro tipo de informaciones como horarios que se realizan las recolecciones, y además obviamente nos va a permitir tener otro tipo de informaciones que permiten tomar más y mejores decisiones. Qué cantidad de materiales estoy recolectando, cuántas empresas, cuántos comercios están adheridos a ese circuito, entre otras cosas. Entonces sin duda que es un salto tecnológico importantísimo en el mundo este del internet de las cosas, pero que es una herramienta que permite mejorar la gestión. O sea que obviamente acá el desafío está en apropiarse de ella y comenzar a utilizarlo para tomar más y mejores decisiones. Además de eso, estamos fortaleciendo con el ecopunto. Sacar a la entrada, cuando ingresaron vieron un ecopunto. Tiene dos bocas, una para papel cartón y otra para plásticos y metales, latas de bebida, latas de conservo y demás. Y todo tipo de plástico, las botellas, los envases de tetra. Entonces los invitamos a que busquen esos puntos, que los usen. Además vamos a estar trabajando en Dolores, en Rizzo y en las localidades del entorno de Rizzo, disculpas, para fortalecer también allí la operativa. Vamos a estar entregando enfadadora, traspaleta para la mejora de la clasificación. O sea que bueno, toca como varias puntas el programa y la invitación, sobre todo a los comercios de Mercedes, es que se unan a este circuito los que ya no están adheridos, que mejoren su clasificación, que entreguen sus materiales. Y lo importante es que si tienen dudas, que las planteen. Que acá, para poder clasificar muchas veces las dudas de bueno, esto es reciclable, esto no, es lo que nos impide avanzar. Pero los invitamos a que se animen, que charlen y que sean ustedes promotores en sus lugares de trabajo, en sus casas de esta práctica, porque bueno, creo que el mundo y en particular de estas ciudades lo precisan. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.